Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cierro de Desarcar. Bien, el otro día estuvimos sacando miel y estuve recibiendo, recibí en la sala de extracción y envasado a los niños del colegio de mío, los niños del colegio, la picota de Berrotal, no solo cinco niños. Estuvieron viendo el proceso, estuvieron aprendiendo y me aproveché e hice un vídeo. Claro que el vídeo no era la parte troncal de la visita, por lo tanto resultó un poco caótica y espero que lo entendáis, que pueda ordenarlo bien para que entendáis un poco el relato y el sentido y que no haya habido demasiados cortes. Voy a ir montándolo, vais a verlo y después al final nos vemos otra vez aquí en la sala de envasado. ¿Sabéis de lo que estoy haciendo antes de pasar el vídeo? Mirad, voy a hacer un poquito de chulino aquí en total. Estoy preparando las etiquetas de la miel que saqué ese día. Después os enseño el producto al final del vídeo. Venga. ¿Ve cómo se saca la miel? Pues es el proceso de extracción de miel, ¿vale? Dentro hay abejitas, ¿vale? Os quiero con las manos para abajo, ¿vale? Si pasa una abeja por aquí, nunca veis así, no hagáis movimientos rápidos, ¿vale? Solamente las veis. Y si se aposan, no os preocuparos, porque una abeja aposada no pica, ¿vale? La abeja solamente se defiende, no está ataca. Así que no hay ningún peligro, ¿vale? Si te quedas quieto, en la de señal ya te mueves. Claro. Si te mueves, te piensas que le vas a hacer algo y después ya se defiende. Solo son defensivas, ¿vale? Exactamente. Así que ahora vamos a entrar por esta parte, por la primera puerta, ¿vale? Y vamos a entrar por detrás. Y cuando entreguemos, os vais a poner donde yo os pido, ¿vale? Para que no estéis en el trayecto de las abejas, ¿vale? Vale, vamos. Vas a fritar, más o menos. Si no te preguntáis mucho, todo lo que podáis. Te voy a preguntar todo lo que... Me decía el otro día, el viernes pasado, de la semana pasada. Llevo una semana con nosotros. Madre mía. Ajá. Estabas de aquí dentro y de buenas a primeras escuché muchísimas abejas afuera. Mira, ¿la estás viendo ahí? Y... y se estaban metiendo. ¿Una vez? Y quería grabar en directo cómo se metían. Mira, veis que están ahí todas. ¿Vale? ¿Han buscado un espacio? Venga. Ahora vamos a entrar por el almacén, por la parte que se venga. Muy bien. A ver. Mira, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, este es el almacén. Aquí fue donde empezamos, a Sacaní, en nuestro tiempo. ¿Qué te jodas? En nuestro tiempo mojo. Vamos. Cuando empezamos, hemos hecho la segunda parte. La parte de donde hay que se sacan las demás, las papas, ¿vale? Más arreglaíta siglo XXI. Esto era, vamos, digamos tradicional. Sí, en la vida. ¿Eh? Ya se quedó con eso, puedo... Venga, la manita de atrás. Ahí está mi padre también, abuelo de Hugo. ¿Está bien? No tengo que trabajar. Pero, papi, abuelo de Hugo. Ya está bien, tocó la mano. Amarita de atrás, ¿vale? Y ahora me voy a pasar por aquí. Venga, por ahí. Allí, por ahí. Vámonos, detrás, venga. Más humo. Vámonos. Buenas. Saludamos. Hola. Buenos días. Hola. Buenas. 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 Ahora pasamos para... Es eso lo último. Venga. Para nos atrás ponemos aquí la de la vez. Venga. La de la cuesta. Y ahora podes enseñar los cuadros vacíos. Ya, bien, ya no pese nada. Aquí, no puedes pesar, que son los perfinos. 200 gramos. O incluso, ¿no? Yo no sé. No puedes ser pesada, 5-7 kilos, precisamente. Madre mía. ¿Vale? Es que no me llevo el pelo. No, no tienes nada, ¿vale? No tienes nada. ¿Solo tienes miedo? No seas hipogónico. ¡Ay, te he notado una cosa! No, porque si no se vea hacer nada. Yo tenía ahí este... ¿Sabéis que hace mucho un año que me ha saltado el Facebook? Sí, claro. Bueno, aquí estamos sacando los cuadros, se hacen bien, ¿vale? Y esto, pues, en comparación con antiguamente. ¿Cuánto tiempo habéis ganado? ¿Cuánto habéis ganado a reproducir en tiempo? Había avanzado un montón, ¿no? ¿Habéis visto la máquina volante? ¡Claro, claro! Mira, los antiguos son esos. Sí, sí. Que esos no, se soltaba esos. Era solo estripado en un... Tenía un cesto. Un cesto encima de un barreño así. Se estripaba y escurría todo. No había otra forma. Aquí tenemos los cuadros con miel. Mira, aquí lo tienen con miel. Mira la diferencia. A ver, anda un momentito para que... A ver, anda un momentito para que... A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Mira, a ver, a ver, a ver. ¿Eh? Aquí está, te ponen miel. Vamos a ponerme. ¡Hala! ¡Hala! Te pasemos esto. ¡Mmm! Pues ya, no te vas a aplicar. Lo más rico es... ¿Quieres que grabe yo? Graba tú, mami. ¿Grabo yo, hija? No, 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 no. Ni haga, no me inviento justo. Además, la abeja en el momento de salir de la caja o de cualquier sitio va a ir hacia la luz. Por eso le he puesto la luz. A ver, a ver. Cuidado con el detalle. Vamos hacia la luz. Una vez que sale. Mira, mira, mata. Que se coman los mosquitos. Mira. Mira cómo sonrean. Entonces se coman los mosquitos. Venga. ¿Quién quiere cogerlo? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Cuidado. Cuidado. A ver. Toma, toma, dame. A ver. ¡Ostras! ¿Cómo puede ser eso? ¿Pesa mucho? He pesado un dos, ¿cuánto me quito? A ver. ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¡Qué barbaridad! Que no los meo, Dios. Que no los meo, Dios. Está ya vacío. Se se me da, claro. ¡Madre mía! ¿La cantidad de vincula que se me da? ¿Es que puede haber ganado? 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 A ver. Mira, este tiene pollo. Y aquí es malo. Normalmente no traemos pollo. O yo es la cría. ¡Ah, no! Ya, no pesa nada, cógelo. Mira, no pesa nada. Mira, cógelo. La miel. ¿Cómo se toma la miel aquí? Mira. La miel está dentro de una cerdilla, que son unos cubos, en forma de... Hexágonos. Hacia afuera. Hexágonos. Con una equilibración hacia arriba de un 11%, para que no se derrame la miel. ¿Vale? ¿Porcentajes, chicas? ¿Porcentajes? Sí. Y lo metemos en una máquina que da vueltas. Ah, pero hay que unirlo todo. Te has de cuenta que estás trabajando con un concepto de matemáticos. Te lo hago porcentajes. Y ahora vamos a hablar de física. Claro. Porque vamos a sacar también, gracias a la fuerza centrifugal. ¿Alguien lo sabe lo que significa? ¿Dentrifugal? La fuerza centrifugal. ¡No! ¡Vamos! 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 Ellos sí son inteligentes. Ellos sí son inteligentes. Ellos sí son más inteligentes. Ellos hacen las servillas hexagonalmente. Claro. De la forma que aprovechan más todos los espacios. Está todo lleno de miel. Si fuera redondo... Sí. ¡Claro! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú estás todo lleno! ¡Venga la vuelta! ¡Venga la vuelta! ¿Ves? ¿Qué tiempo tarda ver? 5 minutos. No. Menos incluso. Y entonces... se supone que en el proceso... ¿todo esto es miércimo? Sí, sí. Voy a coger uno que tenga... Este. ¡Loma este! ¡Toma este! A ver... ¡Toma este! No mira, este es muy bueno. A ver... La gabeja lo que hace... es meter aquí dentro... Néctar. Néctar y miel. La miel, ¿vale? Néctar y lo convierte en miel, digamos. Entonces... lo que hace es que cuando la miel está más dura... le pone una capa de cera por encima. Una tapadera. ¿Vale? Nosotros tenemos que quitarla con un cuchillo... antes de meterla ahí. ¿Lógicamente? ¿Qué hay? No pasa nada. ¿Cómo ponen una capa ellas? ¿A qué ponen esa capa? ¿Para contenerla? ¡Oni! 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 ¡No pasa nada! ¡Claro! ¡No pasa nada! ¿Qué hacemos nosotros ahora? Ponte por ahí, Lucía. ¡Ah! Pues tiene que tener cuidado de que no la pise. Lo que hacemos es que con este cuchillo... Ponte ahí. Ponte para cerquita. Venga. De para acá. Lo que hacemos es quitarle esa primera capa. O sea que... ¿A quién le gusta la miel? A mí, a mí. De su procuración es quitarle la capa de cera. Os voy a dar un chiquillo de miel. ¿Vos podemos decirlo así, verdad? Masticas y... ¿Y no te traes la cera? ¿Quién más quieres? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Tú sí, verdad? ¡Mmm! ¡Guau, qué rico! No se traga, ¿no? No se traga, ¿no? A ver... Venís y cogeis con vosotros, ¿no? Para no... Yo ya me he acostumbrado, pero cuando... Los primeros días que no se acaban bien, los primeros años... Venga, no pasa nada, sana, venga. No pasa nada, venga. No pasa nada. Venga. Cógelo. Riquísimo. No, no se traga, solo se chupa. Es como un caramelo. Qué rico. Tampoco pasa nada. Salud. A ver, dame un trocito, Eva. Es que está más rica de la miel. Está riquísimo. Es que está más rica de la miel. Es que está más rica de la miel. Es riquísimo está. No lo podemos tragar. ¿No? No, pero tampoco pasa nada así de la miel. ¡Mmm! Es mucho más rica. ¿Usted va a comparar? Está teniendo en cuenta los de los seis de minutos... ¡Está rico! ¡Está rico! ¿No quieres, Marta? Lo voy a editar. Lo voy a subir. Me está por la cara de la chica. Está riquísimo. ¿Quieres probarlo? Marta, ¿quieres probarla, cariño? Marta, ¿quieres probarla? Marta, ¿quieres probarla? Marta, ¿quieres probarla? Mira, Marta, ¿quieres probarla? A ver. Ven, mirita. ¿Cuál es lo más, Margarita, tú? Ese cochino no lo cortaba. Y ahora, se chupa como un caramelo. No pica. Mira. ¡Mmm! ¿Cómo está, Marta? ¡Mmm! ¡Mmm! No lo vayas a lavar, eh? Pues también pican los mosquitos, eh. No pasa nada, ¿eh? No lo vayas a lavar. No, Marta. Está bien. Marta, ¿no? Tienes de las recintas fríesmente hasta antes. Ya, ya, ya. Esos se tiran aquí, ¿no? Los restos se pueden tirar ahí. ¿Quieres un poquito más, Holly? Toma Karen y ponlo aquí. ¿Quieres un poquito más? Aquí está rico, Marta. Ahí está ahí en la lupa. ¿Quieres probarlo, Marta? Esto a ver las puestas. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? ¿Qué? Es un pata... Lo van a nacer. A ver, cariño, ¿dónde los ve? A ver. Mejor que no lo ve. Mira ese. Ah, no sé, pero lo menos... 12. ¿12? Sí. ¿Puedo salir yo ahí? Ponte por allí. Ponte por allí detrás. Pero no te... No tocas el suelo. ¿Qué? Venga, levántate, levántate y boten esas esquinas. Y sales tú ahí mirando la mierda. ¿Qué te quiere? Para tú tener... Venga, Holly, ponte a mirar la mierda. Lo más importante de todo es que no tengáis miedo a la mierda. Por partir de ahí se sigue. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Mira cómo caen, eh. Fíjate la... Fíjate... Te chocan. Con la densidad que cae... Mira, 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 mira. Qué barbaridad. Barbaridad y barbaridad. Qué barbaridad más bárbara, Hugo. Y barbaridad. Es barbaridad más bárbara. Más bárbara. ¿Te parece que tiene la chica? Mira, mira. También puede. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí... Mira, ¿cuál va a poner? Si quiere seguir sacándolo. Ah, con el panal. Mira. Mira... Cuidado. Más chicle. Ponerse por aquí. Puedo sacar. Puedo seguir. Vamos, marca por aquí. Y ponemos chicles. Eh... Está riquísima, ¿qué es? Más chicle. ¿Cómo tú lo cuentes en el cole de huelva? ¿Cómo tú lo cuentes en el cole de huelva? ¿Venga, quién quiere? ¿Quién quiere el chicle de miel? ¿Chicle de miel? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Eso cómo puede ser? Yo quiero... ¿Cómo va a ser el chicle de miel? Caramelo. ¿Caramelo? Venga, vale. Sí, pero el chicle de miel... ¿Oli quiere? ¿Oli de propóleo? ¿Chicle de miel? ¿Oli de propóleo es más difícil? ¿Han explicado lo que él propone? ¿Han explicado lo que él propone? Sí, mire, yo tengo mucho para la garganta. ¿Venga, quién más quiere? ¿Oli quiere? Esto son los pozos de los zánganos. Antes de ponérmelo... Dame chicle, dame... Dame chicle. Dame chicle. ¿Qué quieres? Te vas a quitar, te tengo pegado a la ventana. Uy. Cariño, no veo. ¡Papá, mía! ¿Qué es? ¿No queréis un caramelito? A ver, tira, voy a ir para allá. Están a la pie de los gachos. Están a la pie de los gachos. Están a la pie de los gachos. ¿Aló? Se ha revisado. Está río de algo, ¿no? Oye, si os caéis lavado con todas las manos... No, no, no. No, no. Ya está, no lo sé, no lo sé. No, ya está, no lo sé. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy masticándolo. Son las últimas colmenas. Ya nos volveremos a sacar. ¿Cuánto tiempo están alumnos? Hasta que les he dicho a miel. ¡Hemos entrado a los cojones! ¡Eso no se nos! Los huevos de los huevos de los huevos. ¿Ves que ya los está echando? Sí, sí, siempre. ¿Por qué? ¿Está rico? ¿Somos ahí todavía mañana? La sierra que es más tardío. Y ahora le doy a dos. Y ahora le doy a dos. Ya está, no estoy mal. ¿Quieres? ¿Quieres? Es tu encargo yo. A ver, vamos a dejar que Marta quiere. ¿Mamiel? ¿Mamiel? ¡Oh! Cuidado. Cuidado. Muy dupe. Cuidado. 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 Me está malando. A ver, Martina. No te asustes de la arena. No te asustes de la arena. No te asustes de la arena. Porque se te espavienta lo que piensas y le va a agarrar. Y te va a agarrar a ti. Pues ahora lo que hacemos es filtrarla. ¿Tienes que pasar precoces? Filtrarla. Venga, vamos a limpiarla. Tienes la ritmo de suspensión. Manos atrás. Venga, manos atrás. Filtrado. Venga, aquí vamos a seguir hablando de física. Venga. Aquí lo que hacemos es echar a través de un filtro la miel. ¿Vale? Vale. A ver, Martina. Vea, si eso es justo nosotros, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y ahora lo que pasa aquí es que los elementos de suspensión que tiene la miel flotan en la miel. Entonces lo que hace es que al cabo de unos días esos elementos suben y nosotros llenamos la miel limpia desde abajo. Llenamos los gotes desde abajo. ¿Vale? Ajá. Porque la miel es muy densa y lo que hace es que es muy fácil flotar en ella. Bueno, como he dicho antes, la miel tiene que llevarse aquí unos cuantos días para que las impurezas se separen de la miel pura. ¿Vale? Y una vez que ha pasado esos días, esta lleva aquí desde el miércoles. Realmente lleva solamente dos días. Pero vamos a ver cómo está. ¿Vale? Lo habitual que puede ser en una semana o cuatro días, cinco. Eso depende de la temperatura. Depende de la temperatura. Y de la densidad de la miel. Porque la densidad de la miel varía dependiendo de la temperatura, de la cantidad de agua natural que tiene la miel y de azúcares naturales, que son la glucosa y la glucosa. ¿Vale? Vamos a ver cómo está. Esta miel es muy clara porque es de azar. O también se oscura porque hace resto. ¿Vale? ¡Hola! Es espectacular. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es espectacular. Mira, mami. Mira, mami. Mira qué... ¿Qué te pasa, Martina? La beja. Pero si vives en trabeja. Es súper, súper clarita, eh. Madre mía. Esa es de azar. Sí. ¿Queréis olerla? Sí. Primero olerla y después probarla, después la probaremos. Bueno, la estáis probando en... A ver. Cada uno tiene su robo, por favor. Oye, cariño, espera tu turno, cielo. Hugo, vente para acá, ven. Yo tengo en mi cárcel a de mil colores. Claro. Toma, Martín. Chicos, me puedes ir a su lado dando mi bote, ¿vale? Es que si necesitas, tú no tenemos que sentar todos, tú no lo podemos. Venga, eso sí. Vamos ayudando a este tal bote. Venga, venga. Mira, Hugo. Oliver, verá. ¿Quién va a ir tapando? Venga. A Beatriz. Venga, hazme una puntada con cadena. Venga, espérate, espérate. Te quedas yo la... Otra cita. Muy bien. Un momentito, por favor. Venga. Toma, Beatriz. Venga. Venga. Muy bien. Venga, Marta, toma también tú, para que vayas también yo pago. Vale, ese aceite de oliva. Sí, este. Es increíble. Yo nunca la he sacado tan clara. ¿Vale? Tan pura de azar, me refiero, por supuesto. Muy bien. ¡Jarabe! ¡Jarabe de miel! ¡Jarabe de miel, claro! Pues sí, puede ser. Venga. Mira, Lube, para que no se derrame. Muy bien. Toma. ¿Aquí tienes más tarritos? Toma nada. Para poder... ¿Venga? Venga, pues tú la... Más de tu reforzamiento. Sí, ¿no? ¿No? A ver si se va a dar. ¿A ti no? Que tú vienes un montón en casa. Que sí, te doy. Cualquier acción. Ah, tu tía. Sí. ¿Tapa? Sí. Venga, tía, tía para tú. A ver. No, muchas gracias. Venga, Martina. Venga, Martina, lo termine de... Trabajo en cadena. Muy biencita. ¿Tenéis mucho mercado, eh? Sí, ¿no? Se vende todas. Sí, 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 sí. ¿Y el propóleo...? ¿El polen también? El polen también. El polen está aquí dentro. El polen es espectacular. El polen tiene la misma proteína que 100 gramos de carne de vacuna. ¡Ostras! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Claro, los deportistas son mis dichos. Deportistas y neo-hippies que se cuidan. ¿En serio? ¿En serio? ¿En polen ya? Yo cuando tomo... Yo me llevé un pote. Ahora que yo tomo el yogur, ¿sabes? Siempre me lo tomo. Me he hecho una pichotadita pequeña. Son diez, ¿no? Flipa. Pero eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Ahora te lo enseño el polen. Se lo tuve que quitar el mío del medio, porque él se le entraba aquí y le digo, no, esto no es un trate de polen. Cuoco de cara, que esto es para el yogur. No pise, no pise, no pise, no pise, no pise, no pise. No pise, que si no lo ganchas todo. También, a ver, también es metabolizador ley, ¿no? El polen. Son tantas cosas que no lo sé. Sí, ojo, que te activa el metabolismo, claro. ¿Cuántas más? Cuatro ocho, dos más solamente, ¿eh? Es el único alimento que tiene los 22 aminoácidos. Guau, flipa. ¿Qué cariño? Ya, oye, no te falta más. El último. Ese y otro más, ¿no? Hemos dicho que diez, ¿no? Es el que está haciendo el último. Ya está Oli, ese no hace falta. Ese no hace falta. Oli, ese no. ¿Ya hace falta Oli? Dámelo, que se lo vamos a dar a Juan Carlos. Que está ahí. Anda, para que no se... Para darle envidia. Anda, anda, anda. Él es epicurto también. ¡Manuel, aquí está! Pero no tienes también. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Mira, mira. Mira, Valquina. Mira, el último. Se analiza la variedad de polenes que tiene y por las proporciones se sabe las proporciones de flor de la que está libando la leche. ¿70? ¿60? ¿80 por ciento? ¿De qué te parezca? Vale, pasada. ¡Sale! ¡Tapón! 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 Oliver, cuida con los dedos. Los dedos. Los dedos guardados para su organismo. ¿Vale? ¿Ese para su organismo? En la patita. En la patita. En la patita. En la patita. ¿Eso? Eso te engancha. 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 Esto está congelado el mismo día. A día siguiente de que las amejas lo han recolestado. Conservando así todas sus propiedades. La alternativa es secando. El secando mata muchas de sus propiedades. Yo lo tengo en el congelador. Yo lo tengo en el congelador. ¿A la boca del tiroides? Sí, sí, sí. Todos os voy a decir. ¡Mmm! ¡Ostras! ¿Qué lo he dicho? ¿El que había de las flores? ¡Mamá! ¡Mijos! Esto tiene que quitar. Que a mí. Que toda esta fea clara he puesto yo. ¡Ja, ja, ja! No me digas. Esa es pegatina ha puesto yo. Todas esas pegatinas ha puesto yo. Porque tú ayudas. ¿Tú ayudas mucho o qué? No lo sé. Vienes y... Ya he recolado el frío. Por supuesto. Y cátanos vienen y ponen pegatinas. Ah, esas de ahí. Pensaba que eran las de los botes. A ver. Todavía no. Pero pronto. Pronto, pronto. Ellos toman las propiedades de las flores de las que se toma ese mezcal. Entonces la miel de la fea es una miel relajante. Otras mieles serán más energéticas. Otras mieles serán más energéticas. Otras mieles serán más espectorantes. Ajá, claro. Entonces, con niños, nos hemos llamado a un día. ¡Vamos a un día! ¡Vamos a un día! ¡Vamos a un día! Te lo agradecerán los padres. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! Lo hacemos... 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 ¡No! Estas cajas son de láminas. Ah, vale, vale. Entonces, nos transformamos en esa cera. ¿Esta es la cera? ¿La cera que está? Eso es. Esa la cosemos... Yo también. O sea, los restos de aquí, la cosemos. Y hacéis esto. Hacemos esto. Vale. Y esto, también lo exportáis, ¿no? Eso, lo canjeamos. ¿Lo cambiáis? Lo cambiamos por... Vale. Por las láminas de esas cajas... Y después las tiramos así. ¿Te quieres? ¿Te quieres? Ahora tú lo ponemos... ¿Y esto es lo que le ponemos nosotros a las corminas? Claro. ¿Vosotros lo canjeáis? Lo queréis vender... 9 euros el kilo, ¿ha dicho? Vale, a 10 euros el kilo de lámina de esta. De lámina de esa. ¿Está bien? Y nosotros gastamos... Unos... 300 kilos así de lámina. No, 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 vale. ¡Eh! Ya, podía hacer una fotito... Así ya no sale... Pagamos en laminado. En laminado. Vale. ¿Y si la queréis vender, por ejemplo, para empresas que hagan betas y demás? Sí. Vale. 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 Y se puede comercializar con reinas. La genética es muy importante en la apicultura. Entonces hay gente que compra reinas a otras personas como a mí, que seleccionan. ¿Vale? Entónces, esto, aquí en esta cajita se envía una reina con varias nodrizas, que son abejas que cuidan de esa reina para que otra persona la meta dentro de su colmera y cambie así la genética de su colmera, ¿vale? Entonces, esto va con un poquito de alimento porque si nosotros metiéramos la reina directamente en la colmera las abejas la extrañarían dirían, esta es una entusa y la matarían ¿vale? La abeja reina necesita tres días para que las obreras se acostumbren a sus feromonas a su olor corporal, digamos, ¿vale? al olor de su... Sí, sí, su olor particular, claro Sí, efectivamente, entonces lo que hacemos es meterle esta cajita con la reina aquí, le abrimos una pestañita que tiene aquí y eso, y tres días es lo que tardan las obreras en comerse este alimento Entonces, cuando los tres días se han comido este alimento, ya se ha acostumbrado la reina la reina es liberada y puede reinar en su nueva manera La apicultura está llena de pequeños de pequeños detalles técnicos increíbles trabajados al milímetro, vamos se han cometido muchos errores para poder evolucionar con este tipo desde las colmeras que hemos visto de corcho o anteriormente incluso solamente se iba a extraer la piel de los huecos de los árboles hasta tener colmeras de este tipo en las que pueden crecer, que podemos sacar los cuadros lo podemos devolverlos, en fin esta miel de hoy es miel de azar la miel es súper clara y esta miel es del año pasado la tengo por etiqueta se podrá ver es miel milflores de aquí de Berrocal que tiene cantueso y sobre todo tiene brezo que es lo que genera este color tiene un color más oscuro ¿qué pasa? que este año la colmena ha consumido toda la miel de brezo la ha consumido eso ha dado lugar a que la miel de azar sea la que hemos extraído en este caso y no tenga la miel anterior porque ya la colmena la había consumido si hubiéramos tenido una primavera menos subiosa quizá la colmena se hubiera podido alimentar durante esos días de lluvia del rétal que ha estado metiendo y no hubiera consumido su reserva que era de brezo y esta miel aunque hubiera sido bien con los flores de azar sería más naranjita tendría claro porque tendría restos de la otra las circunstancias hacen que cada año y cada ciento de colmena tenga la miel totalmente diferente cosa que no nos va a pasar nunca porque vayamos a un supermercado exactamente ¿por qué? porque lo meten todo dentro de unos grandísimos bidones los elevan a una temperatura en la que matan las estimas naturales que tiene la miel por desgracia para nosotros y la mezclan damos un toco de homogéneo porque ¿qué pasa? que los consumidos medios naturales el consumidor nosotros cualquiera estamos acostumbrados a que la madureza crece siempre se va la madureza crece y eso no está mal en un producto elaborado pero en un producto artesano no en un producto artesano tenemos que defender y saber apreciar que cada 10 cada bote puede ser diferente y no extrañarnos por eso sino defender de hecho que es diferente que de hecho es diferente evidentemente evidentemente yo cada 80 kilos y es cada 80 kilos porque los maduradores que habéis visto ahí uno de 120 y los otros de 80 kilos cada 80 kilos tengo una miel diferente entonces cada vez que ha habido una tienda el consumidor va a tomar una miel diferente a veces pregunta y tengo que explicarle qué cosa porque no estamos acostumbrados a tomar productos artesanos por desgracia de ti entonces claro la miel deberíamos de apreciarla igual que podemos apreciar que un hermido del año 2007 exactamente no está igual de bueno o el carne es bueno o tiene diferentes patices yo siempre digo yo siempre digo a ver que las personas que hemos crecido en pueblo tenemos la inmensa suerte de que hemos tenido cosas en casa naturales porque un tomate de una mata de tu casa no sabe igual que un tomate de un supermercado tú como el tomate de un supermercado en cualquiera de un supermercado la rarita y salen todos igual no salen a nada la tomatera de mi casa cada tomate sale diferente cada tomate cada año es distinto habrá mejor habrá peor y este año se considera un año lluvioso claro mira que curioso 800 litros de agua que es curioso está diciendo que creo que en esos mercados claro como ha dicho a ver todo lo que se comercian igual que hemos dicho que tiene algunas partículas la miel si nosotros la comemos no pasa nada pero el que la va a comprar ¿qué la quiere? pura y limpia ¿verdad? entonces a los tomates quieren fondes perfectos que son los más ricos los echan para atrás ¿qué es lo que hace? pues moldearlos digamos ¿eso qué es? esto es sal esto es sal de salar los amones pero no está aquí porque yo sale amones aquí sino porque delante de la puerta de las corneras delante de las piqueras que se dan crecen muchas hierbas evidentemente yo no me hubiera echado un matas hierbas no me hubiera echado un venero delante de mis cormenas nunca y si estoy siempre con el azadón quitando la hierba no terminaría nunca ¿qué hago? utilizar sal que además tiene sal en minerales que las abejas chupan y se alimentan minerales esto es la sal delante de las piqueras con la lluvia se deshace la sal y queman la hierba de una forma natural no agresiva con mis abejas y encima se están nutriendo las abejas y se está reciclando el fijado la cadena estamos reutilizando por supuesto exactamente estamos reutilizando la sal de salar jamones y evita especificidad evita todo el tema es que aquí no gastáis ningún gasto bueno si tienen gasto pero me ha dicho tu padre que también con esto eso es lo que cambia hay intercambios eso es lo que ustedes cambian esto cuando los cuadros están bien o cuando una colmera muere derretimos la gaciela y la convertimos en estos bloques estos bloques los pasamos a láminas a hacer las láminas que os ha enseñado tu padre que lo que hacemos claro esto va a liberar lo que hacemos es pagar un euro por cada kilo de esta formación es rato soy muy rato pero utilizamos vale y nadie os ha comprado nunca por ejemplo cera para velas y demás a mí esto no me gusta que se sepa mucho porque la cera lo que nos gusta lo que nosotros necesitamos es reutilizarla pero los trocitos que le faltan estos para una cliente que hace que hace su cremita claro que bien que bien que bueno saberlo si pero no es que es que es un bien muy especial claro entonces no me interesa esa gente mucho que bien ya 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 interesante esto vale al menos un euro y dos velas pueden venderlas cada una ¿entiendes? si si hay que hacer y muy sencillo y con los niños es más fácil que anda derritiendo y quemando niños ya sabes que me lo apunto lo que no ¿qué os ha parecido? ¿lo habéis entendido más o menos bien? ¿se ha escuchado más o menos bien o no? espero que sí espero que sí se ha hecho lo mejor que se ha podido proceso de extracción de miel explicando a niños de infantil y primaria bueno estoy ya empezando a etiquetar el producto de ese día mirad ¿queréis verlo? ¿queréis ver la otra luz? voy a subir la presión para que veáis el producto bueno floral de de azar casi transparente vamos me encanta como ha salido ¿queréis probarla? lo sabéis ponedos en contacto conmigo y y podéis probar uno uno de mis botes de miel venga espero que os resulte interesante y ya sabéis nos vemos en el próximo capítulo de Sierra de Berrotal